Todos los resultados ya puestos, jugaba Bodecruz con la obligación de ganar teniendo en cuenta que San Martín de Tucumán había obtenido la victoria y el Tomba necesitaba sumar las tres en este partido que jugaba como local Luego de las situaciones, todo lo que pasó en el partido prácticamente fue todo de Bodecruz con situaciones que tenían al arquero del instituto, a Carranza como margen de la figura con la policía en el minuto 17, la primera etapa, el sanjordino Daniel Carimbe de esta forma el estacho de ángulo para poner la victoria parcial de Bodecruz 1 a 0 sobre el instituto Otra situación de Bodecruz, Antraventaño, era mejor el tope y aparecía un ingrediente nuevo en la noche que era la lluvia, sobre decía la noche en el Balvinas Argentinas prácticamente en toda la provincia y le da un condimento especial al partido, jugando Bodecruz de contra, dominando la pelota y esta jugada colectiva que se utilizaba en el minuto, otro en el segundo tiempo Leandro Caruso poner el 2 a 0 para Bodecruz prácticamente en ese minuto liquidaba el partido en Tomás porque el instituto no llegaba no pegaba peligro para el arco de Ibánez y venía esto seguía jugando en contra de Bodecruz, la jugada que arranca por el medio se abre hacia la derecha, aquí aparece Darío Salomón habilitado el 1 a Carranza y pone en el minuto 15 del segundo tiempo para la alegría de toda esta gente del 3 a 0 ganó Bodecruz, gustó porque reivindició la imagen que había dejado el juego ante Belgrano en la derrota ante el Pirata, goleó con este 3 a 0 el instituto y tiene la posibilidad el próximo día domingo 19.30 en el Balvinas Argentinas, nuevamente jugando ante su gente ante Atlético Rafael en esta esencia de las campañas de su jugador 45 kilmes Bodecruz 39, liberado 38 con la victoria del Somba, ganó morió en Guso, el equipo que eleje a libertad